Nuestro amor Nuestro amor era igual que una tarde de abril Que también es fugaz como ser feliz Pudo ser y no fue por ser la vida como es Nos dio la vuelta del revés Lo ves, lo ves Nuestro amor era igual que una mañana sin fin Imposible también como no morir Dejo de ser o será porque el diablo es como es Juega contigo al esconder Lo ves, lo ves Y ahora somos como dos extraños que se van sin más Yo sigo estando enamorado y tú sigues sin saber si lo has estado Y si te quise alguna vez Lo ves No, no, no No, no, no Después nos hemos vuelto a ver alguna vez Y siempre igual como dos extraños más que van quedándose detrás Este extraño se ha entregado hasta ser como las almas de mis manos Y tú solo has actuado Y tú solo has actuado Por una vez escúchame Por una vez escúchame A veces A veces A veces Míranos aquí diciendo adiós Música 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 Música